Y estamos acá en Estudios con Familiares de la Víctima. Se trata de la señora Margarita Vaca, que es madre del hombre que resultó herido. Y abuela de estos dos niños que también tienen algunas heridas en el cuerpo. Muy buenos días, señora. Bienvenida a la revista. ¿Qué sabe del estado de salud de sus nietitos? Comencemos por ellos. ¿Qué edades tienen? El uno tiene seis años, el otro tiene siete años. ¿Qué heridas tienen? El uno está inconsciente y el otro está fracturado. No sé si es el pecho o aquí a un lado, no sé. ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Tienen que operarlos? No sé, ahorita recién vamos a ir porque anoche estuvimos ahí, tenían que sacarle tomografía. Y yo me vine como casi estoy delicada de salud igual. Y ahorita recién voy a ir vuelta a ver qué está pasando. ¿Y su hijo? ¿En qué condiciones está él? ¿Sufrió graves heridas? Sí, una herida en la pierna y dice que le duele también aquí su cuerpo. Está golpeado también, él no está tan del todo bien. ¿Ha podido hablar con él? Sí. ¿Qué le contó? ¿Cómo sucedió este accidente? Digamos, él iba, digamos, torciendo cuando apagó el semáforo, él cambió el semáforo para allá, para la avenida G77, que era. Iba él torciendo para allá, iba a ir al kilómetro nueve. Y esta movilidad venía, dice, y venía a gran velocidad y le ganó a mi hijo la delantera y vino y le dio así de un costado al lado que iba la señora y ella ha muerto instantáneamente. ¿Su hijo entonces era el que conducía? Sí. ¿El cuerpo de su nuera en estos momentos está siendo velado o continúa en la morgue? Sí, señora. Sí, sí, no está siendo velado. ¿Los niños saben del fatal desenlace? No, no saben, señora, no saben. No saben. El más grandecito está reclamando a su madre. El otro no, no, no mira, no, no habla. ¿Necesitan ayuda económica, señora? Sí, señora, necesitamos ayuda. Somos gente de escasos recursos, no tenemos, señora. Vayan al hospital, nos piden una cosa y otra. ¿El que los chocó fue detenido finalmente o sigue prófugo? Dice que eran dos ellos y el uno dicen que está detenido, yo no sé, y el otro dice que está prófugo. ¿Ellos no lo están ayudando con los gastos médicos? No, no, nada, señora, nada. ¿Su hijo a qué se dedicaba? Él, digamos, estaba arreglando ese autito en el que fueron para querer trabajar. Él lo compró así, digamos, viejito y lo estaba arreglando para empezar a trabajar. ¿Tampoco sirve ahora el vehículo? No, no sirve para nada, para nada. ¿En qué hospital están sus familiares? Ahorita los niños están en el hospital de niños. ¿Y su hijo? También él está ahí, amanecido ahí, él acompañando a su hijito. ¿Él no está recibiendo entonces una atención médica? ¿No está internado? ¿Él está acompañando a sus hijos? No, él no está acompañando a sus hijos, está haciendo lo que él puede. ¿A dónde puede llevar la gente la ayuda? ¿Qué tipo de ayuda? Si es que usted ya tiene las recetas, no sé, que necesitan sus nietos. Será el hospital de niños, porque yo ahorita no tengo en mi mente. Tenemos un teléfono, pero no me acuerdo el número, nada. Su nombre es Margarita Vaca. Ella va a estar ahora, me decía, en el hospital de niños. Y esperando la ayuda, también prestando ayuda a su hijo y a sus nietos que lo necesitan. Sí. Reiteramos entonces, para las personas que quieran ayudar a los familiares heridos de la señora Margarita Vaca, pueden comunicarse internamente con el canal. Nosotros le podemos facilitar el número de la señora también. O dirigirse directamente al hospital de niños para poder prestarles la ayuda. ¿Su hijo cómo se llama? Jesús Aguilera. Jesús Aguilera. Él está ahí con sus dos nietitos. Sí. Bien. Nos mantendremos atentos al caso, señora. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, señorita. Continuamos con más.